Ganas de meterse a nadar amigos Lástima que no está la fuente funcionando y tirando agua Vean que hermoso Ahí está Minerva allá atrás amigos Bueno y el día de negocios se está acabando en Xela La tarde ya está cayendo amigos Todavía tenemos rayos de sol Bueno todavía hay rayos que nos están alumbrando Entonces vamos a tomar ventaja de eso Miren aquí está este icono de esta bella ciudad Un poquito más de mantenimiento La verdad que estuvo bien que lo hayan circulado Y ahí está el zoológico pero Pues la verdad es que yo creo que la entrada está allá al otro lado amigos Bueno ahí está el Kunok Y pues bienvenidos a caminar Xela ¿Cómo están? Soy Luis ¿Saben que el Kunok está abierto amigos? Pues ya que está abierto vamos a ir a curiosear Bueno para los que no sepan el Kunok es La Universidad de San Carlos acá en la ciudad de Xela Mira Bueno, pues qué bueno que esté abierto Yo creo que aquí hay Cuatro facultades Está medicina Humanidades Ingeniería y Derecho Creo que son las únicas cuatro que hay Bueno, tenía más o menos como unos 25 años De no entrar por acá ¿Y saben qué? Se ve igual que hace 25 años Bueno, lo que me hubiera gustado Encontrar Pues sería alguien que Que estuviera vendiendo Algo de comer a esta hora Estoy seguro que hay gente que Que va a venir a vender comida Pero al rato, amigos Yo creo que a mí ya me dio un poco de hambre Y ya se siente el aire bastante frío Y como se siente bastante frío Por eso es que Estaba pensando que Que un atolito caliente Me quedaba bien Y pues pensé que había alguien Vendiendo comida por ahí Pero no vi a nadie Además no entré hasta allá Porque pues quiero regresar Por la cuarta calle Y pues de todos modos Ya llevo café, amigos Así es que Vamos a ir a hacer un café a la casa Bueno, que vean Ese busito me llevaría Pero pues yo quiero que ustedes Caminen conmigo Bueno, para todos los que hacen El camino acá por la Rodolfo Robles Para venir a la universidad Calle Rodolfo Robles Ahí está Bueno, suerte, chavos Que se gradúen Bueno, amigos Me voy a ir aquí Por la cuarta calle Vamos a ir a la A la plaza Japón Y ahí voy a terminar el video Esto va a ser un video corto Ok Y lo estoy haciendo Porque pues ando por el área De la terminal Y no sé que después Se me olvide Y pues ya no venga Así es que De una vez, amigos De una vez Vamos a hacer la caminadita Allá está Gracias Bueno, amigos Y la verdad es que A mí me gusta mostrarles Todos los lugares Bonitos Pero pues también Donde hay cosas feas Hay que decirlas Miren acá Ahora lo que les quiero decir Es que del otro lado La terminal Está muy limpio Donde hay un montón De edificios Y acá Que es público Pues la gente siente Que puede tirar la basura Y del otro lado No Porque pues Como es privado Allá te regañan Obviamente Entonces, amigos Aunque sea la terminal Hay que mantenerla limpia Miren qué bonito Que ya se encendió la fuente Bueno, fíjense Que aunque sea Viendo la fuente Así encendidita Miren Y uno mira acá La verdad que está sucio Pero ya viendo la fuente Uno ya Se le alegra el espíritu Amigos Miren ¡Suscríbete al canal! Bueno, disfruten el sonido ambiente de la ciudad amigos Mientras caminamos la cuarta calle zona 3 Vamos hacia Plaza Japón Mientras caminamos la cuarta calle Bueno, parece que se acabó la jornada laboral, el día de trabajo Para muchos, no para todos Ahí enfrente está el complejo deportivo amigos Vamos a ver Vamos a ver Se ve súper agradable el complejo Creo que por lo que va, creo que le han dado buen mantenimiento La pista, me alegra ver gente que esté Vamos a ver si me puedo pasar por allá Ya veo que hay gente haciendo ejercicio Gracias Ya nos pasamos amigos Ah vean que bonito se ve amigos, hasta dan ganas, pero saben que ahora en este momento no Ya son las cinco y media amigos Yo comencé a caminar a las 7.50 hoy, así es que no, ya demasiadas horas Gracias 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 por ver el video Temperatura envidiable amigos Si me preguntan en la noche está fresco, está súper fresco en la noche Pero está más fresco en la mañana, así es que no hacía tanto frío anoche Estaba normal, día normal, de esos días que nosotros vivimos en Ciudad de Guatemala Así se sentía, que es la 26 avenida Ahí está, pues por si se les antoja venir a hacer ejercicio Hola, hola, mucho gusto Se mira súper bien para andar corriendo amigos Ánimo, ánimo, vamos, vamos, así se hace Bueno, es por cuestión de salud, verdad, el deporte Bueno, cuestión de salud y además si uno termina en competencia amigos es bonito Así es que suerte a todos los que practiquen Mucha dedicación y mucho trabajo y a lo mejor sí A lo mejor hasta se les hace amigos si terminan en los Juegos Olímpicos ¿Saben qué? Pensé que iba a llover Se veía un poquito nublado Daba la apariencia de que en algún momento se nos venía el agua Pero bueno, también se aprecia que no haya caído la rica agua Aunque ahora que estoy diciendo eso, saben que estoy sintiendo unas gotitas brisa Y bueno, este es un video cortito amigos que vamos a terminarlo aquí en la Plaza Japón Hola Escuela Oficial Urbana Mixta Manuel C. Figueroa Hola Bueno, ahí está la Plaza Japón amigos de allá De allá venimos, vean A ver que se ve bien, muy relajada la ciudad, se siente muy relajada Se ve muy bien, me agrada Bueno, esta es la Plaza Israel Oh, qué rico Yo ya no me voy a levantar de aquí amigos Tráiganme una grúa y un café Y alguien que venga a traer la comida, por favor Y me la trae acá, qué rico está por aquí Bueno, y entonces acá desde la Plaza Israel Shalom ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado este pequeño video amigos En un momento vamos a ir allá a la Plaza Japón Aquí estamos en la Plaza Israel Bueno, ha sido un día bonito amigos Bueno, y miren, ahora que estamos por acá amigos Y sin el ánimo de controversia La Plaza Israel Bueno, Israel, yo pienso que la mayoría de israelitas judíos Pues profesan el judaísmo, verdad Y leen la Torah Miren, qué bonita colonia por acá amigos Y bueno, el judaísmo y el cristianismo no es la misma cosa amigos Ahora, si ustedes me preguntan si hay cristianos en Israel Sí, sí hay Algunos La mayoría son Eh Judíos Por eso es el judaísmo Y pues no voy a entrar en detalles Porque saben qué A veces se arma la controversia Así es que la vamos a dejar ahí Pero bueno, también les invito a leer Porque saben que leyendo uno descubre Descubre muchas culturas amigos Uno descubre todo ese mundo que está ahí Y entonces es simplemente algo Quería compartirles Y se los quería compartir Porque pues alguien el otro día me dijo No, todos los judíos son cristianos Y entonces yo dije Y pues la persona que me lo dijo Pues es cristiana Y yo le dije No Y se me ¿Cómo que no? Me dijo Cállese, no diga eso Y pues ahí sí que con el pesar Le tuve que decir que Que no Y pues se me hizo un poquito De controversia ahí Pero luego le expliqué Que eso era lo que yo había leído Que yo no estaba seguro Y ya se quedó más tranquila Pero amigos Con respeto a todos ¿Verdad? Hay que respetar a todos Todas las creencias Hay que aprender a convivir en paz Y miren Prueba de eso Es que acá en Shela Nuestra querida Shela Pues tienen la plaza a Israel Con la estrella de David El rey David Y pues ya ven Entonces el rey David Fue una persona muy importante Ahí en Judea Las doce tribus De Israel Que él quería unificar Y bueno Esa es otra historia amigos Hoy estamos en Shela Así es que Abrazote fraternal Donde quiera que estés Y pues de la plaza Judía Nos vamos Al sincretismo Japonés amigos Fíjense que los japoneses Ellos No se hacen bola Si vos les comentas Que Buda es el bueno Ellos Te piden una imagen de Buda Y la ponen en su casa Y le hacen un altar Si vos les decís Que no Que es Krishna Te piden una imagen De Krishna Y la ponen a la par Del Buda Y la ponen en el altar Bueno Después les decís No Mira Estás mal Fíjate que el bueno Es Mohammed El profeta Pues te piden Algo de Mohammed Lo ponen en el altar Allá a la par Del Buda Krishna Tienen Mohammed Llegas Y vos decís No hombre Estás loco Es Jesucristo Pues te piden Algo de Jesucristo Lo ponen allá a la par Entonces ellos ponen Todos uno a la par De otro Y ellos dicen Yo le rezo a todos Porque uno debe ser El mero bueno Y entonces Ya ven amigos Ya ven Lo que es Vivir en En armonía Y en sincronización Entonces estos Cuates Los japoneses Ellos dicen Pues para que Nos peleamos Si le voy a echar La petición a uno Igual se la echo A todos Y bueno Miren Es una sociedad Muy avanzada Muy civilizada Y pues yo Yo aspiro A que todos En el resto del mundo Vamos a aprender Eso de ellos Y a respetar Y así como Shella tiene dos plazas Una a la par De otra Con creencias Totalmente Distintas Amigos Entonces un abrazote Para vos Donde quiera que estés Gracias por haber Venido conmigo Te fuiste al supermercado De compras Conmigo Y pues Caminamos un poquito Después de haber Ido al supermercado Bueno Ese es otro video Que lo vas a ver Y pues nos vemos Hasta La 25 avenida Plaza Japón La tarde está Increíble Amigos Super fresca Y bueno Si llegaste Al final del video Suscribite Compartí Shella Un abrazote Para vos Donde quiera que estés Abrazo fraternal Y que estés bien Hasta el próximo Guys Thank you so much For coming You know For a small walk Here On 4th street This is 4th street Right here We're coming from Minerva By San Carlos University Here in Shella It's known as Kunok A.K.A. San Carlos University So thank you For coming Along Yahoo I'm going to finish I'm going to finish In some rain That didn't happen So that's a plus If it would have Actually rain That would have Been even better Because the city Looks a lot More mellow And romantic And beautiful And you wouldn't Have come with me And walk as well So It would have been A plus You know Either or All right So if you enjoyed The video Subscribe Drop a comment And we'll see On the next one Los amigos Luis is here A la ville De Xela Los Xela Y si Ambiente Se promené On a démarré A l'université Que on connaît Ici Comme Loculnok Mais c'est la même chose Que la université De San Carlos Ici A la ville On a démarré Là-bas Ça se trouve A côté De Minerva Là-bas On a bien Profité De la Premide Un bel Un bel Ambré Midi Ici A la ville On va Finir La vidéo Mais On On va Continuer A se balader Moi Je vais Continuer A partager La ville A terminer Avec moi Et moi J'espère que la Ville Te plaît Si ça C'est le Bueno Amigos Gracias Vamos a caminar Unos dos minutos Más Y nos vamos Ya está cayendo El sol Unos dos minutos ¡Vamos! ¡Qué rico el aire! ¡Vamos! ¡Vamos!